¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Compineda Chacó. Estamos ahora con Diego Reyes, futbolista de la Olimpia. Es que he estado platicando con él y me causa mucha grata impresión porque creo que es un gran conversador y lo vamos a descubrir aquí. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación y por estar aquí, alegre la verdad. Por tu programa, Juan Carlos, y bien, bien, gracias a Dios. Parece que eso es del verde más que del blanco. No, 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 me gustó la camisa para el momento nada más. Lo que pasa es que además jugaste en Platense y jugaste en Maratón. Sí, 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 claro, estuve ahí en los equipos verdes del país, pero no, me gustó la camisa. Del verde, de Maratón, del Platense, de la Real Sociedad y del Olimpia, pero el Olimpia en dos ocasiones, ¿saliste y volviste? Sí, en dos etapas, estuve en el 2018, un año, luego pues me tocó salir por cosas del fútbol y se me dio la oportunidad cuando Dios dijo que me tocaba volver, volví y pues bueno, ya regresé y ya tengo aquí, voy a cumplir dos años ya con el equipo. En esta etapa última, en la que estás actualmente. Sí, exacto, sí, con la, cuando estaba el profe Troglio y ahorita con el profe Navallén. Sí, la verdad que sí, la verdad que don Osman ya días quería que yo viniera, desde que pues se había ido el profe que yo seguía, en la etapa que él estuvo, cuando él se fue, me dijo regresar. Y no, no se había dado la oportunidad de volver, yo le dije que yo tenía contrato con Platense, que no podía volver. Y por ahí pues luego el profesor Troglio me pidió de que volviera, habló conmigo y pues era, era, es lo mejor que puede pasar. ¿Qué habló? ¿Qué habló? Siempre me da como curiosidad esos diálogos entre un técnico y un jugador. ¿Qué te dijo? Pues él me dijo que le gustaba mi manera de jugar. Sí, él lo expresó muchas veces en, pues en los periódicos, en las entrevistas que daba y fue el día que me llamó me dijo eso, de que viniera, que viniera al equipo para que hiciera mi incorporación con el equipo, que él me iba a... ¿Qué promete un técnico? No, la verdad que no, ellos no prometen, no prometen que uno va a jugar, uno tiene que, bueno, los que me han tocado a mí, pues yo siempre me he ganado el puesto, no ha sido porque, nada, que vení, te voy a meter, no. Yo siempre en los entrenos me gano el puesto y, pues en los partidos también. Pero a veces algún jugador dice, no, no voy a jugar mucho porque hay muchos delanteros. Sí, también. Y calculás, voy a jugar poco. Sí, por ejemplo, cuando yo vine en el 2018, habíamos bastante. Estaba Carlos Costley, Moya, Cirino, Ronnie Martínez, estaba Jairo Roche, habíamos bastante. ¿Benguché no estaba? ¿Benguché? Benguché lo habían prestado a la UPN en el 2018 que vino. Entonces, después, ahorita que volví, imagínese, habíamos cinco o seis delanteros y ahí tenía que jugar o el que mejor anduviera o el que el profe dijera que iba a jugar. Entonces, yo siempre he sido perseverante y yo sé que mi momento va a llegar, entonces lo que me toca es estar listo cuando el profe diga que voy y le doy. ¿Cómo entrenó un futbolista que sabe o que calcula que el siguiente partido no va a jugar de titular? Sí, yo pienso que más que todo es mental. Hay que estar fuerte mentalmente. Yo tengo esa, pues no sé si es virtud o qué es, pero tampoco quiero que lo tomen que es conformismo porque yo siempre estoy positivo. Muy profesional, al contrario, yo creo que es un buen valor. Exacto, pero es difícil porque los otros futbolistas no piensan eso. Cuando a mí no se me da la oportunidad y saben que ando bien y no me meten, por ahí dicen, hey, ¿por qué vos no te enojas cuando no jugás? Y no debería ser así, pues entonces yo trato de estar fuerte mentalmente y preparado y listo cuando el profe me dice, vas a entrar, entrar con esa actitud, no entrar con una actitud negativa. Entonces eso más que todo, yo por ahí yo sé que no voy a jugar en la semana, en la otra etapa que estaba, bueno, no importa cuándo, pero mentalmente hay que estar fuerte, pues, de saber de que cuando le toque hay que entrar a romperla. Un caso, por ejemplo, es que quizás no es exactamente igual al tuyo, pero miren una, en aquella semifinal, creo que fue contra vida, apareció Maldonado, Yamir Maldonado, y hasta terminar a coronar el campeonato. Ya no me refiero, por eso le digo, hay que estar listo. Nunca estás claro o sabido de los momentos. Los técnicos siempre dicen, hay que estar preparado para el momento que puede llegar en cualquier oportunidad, en cualquier momento. Pero no se lo cree el jugador muchas veces. Ah, nada, el siguiente partido no me mete, mete a otro y ahí está. Y de pronto se da la circunstancia. Exacto, yo a veces estoy calentando ahí en el partido y por ahí es la última esperanza, ¿no? Ya van los, porque son cinco cambios, entonces van cuatro y ahí digo yo. Pero estás leyendo el juego también. No, yo estoy activo, pues, yo estoy listo, porque si me toca, pues, yo todavía tengo esperanza. Ya cuando llama a otro, ahí sí ya, ¿entiendes? Me voy a agentar, pero mientras tanto, esto es la expectativa, como le digo, este, pero es, 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 es en mí propio, pues. Yo soy así, la verdad, entonces, me gusta estar positivo, porque, imagínense, tantas cosas que hay negativas en el mundo y estar negativo en el mundo, porque es lo más lindo, entonces. La verdad que no. Hoy, me digo, cuando, cuando, cuando está calentando, ahí están todos los muchachos, los compañeros, pilas que lesionó Chirinos. Le toca. No, por eso le digo. No, el profe no me va, no, usted va a entrar más bien. Los diálogos de la, de la banca. Ajá, sí, no, a veces, exacto. Bueno, tú que tuviste juzbolita, sabe cómo es, pues, y, 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 y a veces entre compañeros nos decimos, Edo, veis, vivo, que, ¿le vas a entrar? Para entrar, no, algunos, yo no voy a entrar, no me voy a meter a mí, me voy a meter a aquel man. Y así, y de repente llama al otro, entonces uno dice, ¿viste qué te dije? Y así, pues, y a veces sí le toca a uno, y entonces, ahí dale, dale, ¿viste que te dije que iba a entrar? Ajá. Pero, ¿te acordás un Botagua Olimpia que entraste faltando pocos minutos y anotaste uno de los golpes? Sí, al 83 entré y estaba. ¿Cómo, iban 1 a 0 o 0 a 0? Íbamos 1 a 0. ¿Ganando? Sí, ganando, pero con mi gol nos pasamos a 2-0 y luego Rubílio en el 93 metió un penal. Entonces creo que eso ayudó también y ya días no le ganábamos a Botagua. La verdad que ya días no le ganábamos, entonces desde ahí empezó la racha de que le empezamos a ganar a Botagua después de ese partido. Sí. Y fue bonito, la verdad que es de los momentos más bonitos que he tenido porque yo venía siendo muy criticado, ¿no? Porque por los pocos minutos y porque no había anotado. Entonces con ese gol todo cambió, la verdad que el fútbol es así de bonito porque un gol tan importante como ese... No, y como otra Botagua. Por eso, tan importante como ese, en un clásico cambia toda la expectativa del aficionado, del mismo ambiente en el grupo, de los compañeros, del cuerpo técnico, de uno mismo, agarra mucha confianza a uno y es lo bonito, monedio, del fútbol. ¿Será ese uno de los momentos realmente en toda tu carrera que más puedes tener memoria? Sí, o sea, hay momentos bonitos. O sea, he pasado otros momentos también, pero uno de ellos es como que marcó una pauta. Recuerda como que el fútbol se te fue y todo te abrazar. Exacto, exacto. Sí, fue un bonito gol por lo mismo, pues, por la crítica, más que todo, por la confianza, porque era un gol importantísimo para el Olimpia en un clásico que siempre es bonito anotar. Entonces, eso fue la verdad que es de los momentos que más recuerdo, la verdad. ¿Y después del partido, qué hubo? No, lo mismo, como le digo, alegría. Casa, llamar, llamar a mamá, papá. Sí, sí, claro. Me lo digo, bueno, en el camerino, pues, alegría, la felicitación de todos los compañeros, porque ven cómo trabajo. Bueno, el cuerpo técnico también me felicitó. Merecido el momento. Y, bueno, después la familia muy alegre. Y la verdad que fue bonito el momento. Todo cambió, como le digo, todo cambió. En tu estancia, en esta segunda ocasión. Estaba para acá en Olimpia, sí. Muy bien. Bueno, Diego, vamos a hacer pausa comercial. Cuando regresemos, platicamos un poco de tu origen. ¿Sos de Zabá? ¿Sos del lado de Colón? Zabá, Colón, sí. De esa tierra maravillosa que... que dicen que es... La ciudad del oro verde, le digo. La ciudad del oro verde, el... El banano. O el plátano, el banano. No, el banano, sí. Banano. ¿Es como esta mesa, la tierra en Colón? Sí, la realidad. Pero hay mucha, hay mucho también... Bueno, en la parte donde están los bananos, que es el estándar, la finca bananera, pero está también la montaña, ¿no? Que hay mucha producción también. Qué bueno. Vamos a platicar de eso cuando regresemos aquí a Compina de Chacón. Estamos con Diego Reyes, futbolista del Olimpia. Regresamos en breve. No se complique con el dolor. Un verdadero campeón toma Tapsin, gripe y tos, que te ayuda a combatir los peores síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin, gripe y tos, es Bayer. Estamos con Diego Reyes. Eres originario de Zabá. ¿A cuánto de Tocóa? Más o menos, en tiempo o distancia. Bueno, yo siempre calculo 25 minutos. En carro, sí, en carro 25 minutos. ¿Qué? ¿20 kilómetros? Sí, 23 por ahí. Está cerca. ¿Cómo es Zabá? ¿Cómo es la vida en Zabá? No, la verdad que es muy tranquila. La verdad que estar ahí es bien tranquilo. La gente muy trabajadora se levanta muy temprano para ir a las empacadoras, a las fincas bananeras. Y luego, pues, el comercio se abre. Y, pues, ahí, como le digo, lo bonito del pueblo siempre es que la gente de uno, sus seres queridos. Pero el ambiente ahí es bien tranquilo. La verdad que... Pero después de las bananeras hay otra actividad, la agroindustria, la agricultura, ¿a qué otras cosas? Además del comercio y los bananos. Sí, los ganaderos. Hay ganaderos. Hay bastante ganado también, sí. Le gusta bastante eso. Bueno, más que todo, como le digo, sembrar en el campo, trabajar en el campo y en la ganadería. Bueno, normal, ¿no? El comercio también está... Si no fueras futbolista, ¿qué serías viviendo en Zabá? Pues, yo me dedicaría a lo que es mi familia, son comerciantes, pues, serías eso. ¿Serías un comerciante de Zabá? Sí, sí. ¿De qué tipo de...? Pues, la verdad que más que todo de electrodoméstico, mi papá tiene una comercial de electrodoméstico. Una distribuidora de comercial. Sí, y también tiene una casa de empeño y eso sería buscarle en ese negocio. Y vos, pero vos siempre quisiste ser futbolista. Sí, la verdad que sí. Siempre, desde pequeño, pues, en la... Yo pasé todas las categorías, gracias a Dios tuve la oportunidad. Desde la selección de la escuela, infantil, intermedia, liga mayor, segunda división y, pues, liga nacional. ¿Quién te dijo, vos tenés pinta de ser un futbolista de primera división? Bueno, pues, la verdad que siempre yo tuve esa ambición. ¿Vos mismo? Sí, la verdad que sí. ¿Creías que tenías capacidad? Sí, la verdad que sí, la tenía. ¿Algún entrenador que te dijo? Bueno, tenía entrenadores, tenía... Mis entrenadores de infantil, ¿no? Y de intermedia me decían que yo podía llegar y los entrenadores que tuve, ¿no? Pero siempre, siempre mi anhelo fue llegar a Liga Nacional. ¿Tu primer equipo fue Platense? Sí, Platense en el 2009, 2010, pero solo jugué dos partidos en Liga Nacional. Los demás los jugué en reserva. Fue cuando se inauguró el torneo de reserva, que Platense fue su campeón. Yo lo jugué más que todo en reserva. Y eso, como le digo, esos dos partidos fueron los que jugué en... ¿Contra quién te enfrentabas en reserva de otros equipos que llegaron a Liga Nacional? El Vida fue campeón en ese momento. Estaban todos los jugadores, Rommel Kioto, Rubilio. ¿En reserva? Sí, en el 2009, 2010, Rubilio, los Peralta. O sea, ese fue el equipo que resaltó, la verdad. Entonces, creo que más que todo eso... Bueno, y ahí lo demás, la generación de Alverelli, en reserva, en la Olimpia, fueron... ¿Fue este rival también? Creo que sí, la verdad que siempre me acuerdo, más que todo, de Néstor Martínez, habilidoso, jugadores así que me pueden venir a la mente. Oye, mi Diego, ¿y por qué comenzaste en Platense y no en Real Sociedad? ¿No estaba en primera Real Sociedad? No, no estaba en primera, porque eso fue en el 2009. Yo fui en diciembre del 2008 a la pretemporada con Platense, sí. ¿Y Vida o Victoria, por ahí, que era más cerca? Yo había estado, bueno, yo había estado en el Vida, pero tuve una lesión en el brazo, que en un partido amistoso me habían mandado a reserva. Yo estaba entrenando con primera, pero no estaba inscrito. El profesor Zambulán me dio la oportunidad de estar con él, de trabajar con el equipo primera, pero sin estar inscrito, porque ya había comenzado el torneo. Entonces, me mandaron para reserva y tuve la lesión en el brazo y me retiré. Me fui para mi casa, a Zabá. Y, pues, luego ya decidí no volver al Vida y hablé con el profesor Hermelindo Cantarero por medio de David Mesa y ellos me dijeron, bueno, alistate, que el bus pasa a las seis y media de la mañana, vamos para el puerto. Y así fue, lo esperé y nos fuimos para Puerto Cortés. Y así fue que me dio la oportunidad. ¿Pero conseguir el permiso con tus padres o apoyo total? Apoyo total, porque él me dijo que cuando me graduara del colegio yo iba a poder hacer mi vida futbolística. Mientras tanto, no. Mientras no tuviera los títulos de mi bachillerato, no iba a poder salir a jugar al fútbol. ¿Ya los tenías? Sí, ya los tenía. Yo me gradué en el año 2017. Fue mi año. Entonces, el año siguiente, en el 2018, me fui a vivir a Ceiba. No, el 2007 o 2008. Nada, 2000, perdón, 2007. 2000, bueno, 2007 fue mi gradué, ¿no? En 2008 me fui a vivir a Ceiba. Mi papi por ahí consiguió una casa, hizo una casa para ir a vivir y yo me fui a vivir ahí. Entonces, ahí fue como le digo, que fui al vida y que estuve ahí. Y luego fue que la chance de... ¿Y el bus pasó a las seis en punto? Pasó, pasó. ¿No te dormiste? No, no, no. Me acuerdo de ese momento que íbamos en el bus con el programa Cantarero. ¿Cómo? ¿De qué te acordaban? Y varios. No solo iba él ni David Mesa, y no que íbamos otro reservista que íbamos a prueba, porque de allá sale mucho jugador y que van a prueba a esos equipos. O Jiménez, ¿Hermedildo se la lleva en el litoral? Sí, sí, sí. Oqueando. Oqueando, ajá. Sí, la verdad que sí, él es como le digo, como decir, mi mentor, pues. Él fue el que me dio la oportunidad, el que siempre creyó en mí, porque él fue técnico de mi hermano, de Jorge Reyes, él fue técnico en segunda división. Ajá. Pero le estaba hablando en el 2003, 2002, él fue el técnico de él. ¿Y jugaba bien, Jorge? Sí, sí, claro. ¿De qué jugaba? ¿Voleador también? Sí, delantero era él, sí. Ajá. Y bueno, estuve con él y él me decía, cuando yo tenía 13, 14 años, él me decía, el mediodo Cantarero, que yo iba a ser buen futbolista y iba a llegar. Oye, yo lo acompañaba a mi hermano, pues, a los entrenos. Y entonces, de repente, cuando crecí, él se acordó de mí y me dijo, ¿te acordás que tú ibas? Porque era bonita la anécdota, porque siempre que iba yo a los entrenos y iba a los partidos, el equipo ganaba. Entonces, él me decía que era como el ángel de ellos, pues, de la buena suerte. Entonces, ya se me dio la oportunidad de crecer y él me dijo, yo te voy a ayudar, vamos al platense. Y me quedé en platense. Pero en platense no jugaste mucho en esa etapa. Como le digo, yo me quedé. ¿Dos partidos decís? No, pero me quedé. Pero luego estuve en reserva, más que todo. Era el goleador de reserva, era el capitán. Pero el profe Vargas solo me subió para esos dos partidos. O sea, yo entrenaba con primera. Pero, de repente, más que todos los partidos los jugué en reserva, como le digo, y contra Vida debuté en Seiva y luego contra Olimpia en el puerto. Son los únicos dos partidos que estuve. Pero no continuaste en platense. A ver, ¿qué provoca tu salida o qué te vuelve a Zabá? Más que todo, la oportunidad de... Como que yo me desesperé. Yo quería jugar ya en Liga Nacional más consistentemente. Pensé de que podía tener la oportunidad, pero había muchos delanteros. El profesor Vargas me explicó, me dijo que era difícil, porque estaban dos beliceños, habían dos brasileños, estaba Juan Manuel Cárcamo, llegó Pancho Rá a retirarse en ese momento, estaba Eddie Hernández. Había muchos delanteros, entonces me dice, la va a tener difícil en primera. Quédate, pero como te digo, va a ser difícil. Entonces yo como que me desesperé. Entonces, de repente le dije que no, que no quería seguir en reserva, que progerirme para mi casa. Así, no... Y bueno, me dije, es decisión tuya. Él no se complicó, me dijo que era decisión mía. ¿Y te fuiste? Sí, me fui, ya me lo digo, llamé a mi papá en ese momento, porque él, más que todo, él me mantenía, pues, porque en una ciudad donde uno no tiene familia, el equipo no, por ahí, falta de pago. Sí. Entonces no, era difícil, había que buscarle la vida, pues, a la hora de la comida. Y... Y a mí le dije, vaya, me voy a ir para allá, para Zabá, veníte, me olvidaste de eso. Entonces me fui, me fui para allá y allá estuve, estuve trabajando en los negocios de mi familia, en Ceiba, y estuve ese año, ese año que, en el 2011, estuve trabajando en los negocios de mi familia, aprendiendo y preparándome para el futuro, para cuando ya el fútbol se acabe. Ya veremos. Bueno, me contabas fuera de cámara que un tiempo estuviste en una televisora también. Sí, me lo vas a contar después de la pausa comercial. Cuando regresemos, Diego Reyes, en sus inicios como futbolista, bueno, ya es tu etapa en la Ceiba, que no prosperaste en Platense, regresaste a Ceiba a trabajar en negocios de tu familia y ahí algo hubo de la tele. Cuando regresemos aquí a Combinada, Chaco. Si amaneciste con fiebre, prueba el rápido alivio de Mencetamol Bebible. Pídelo en tu farmacia más cercana, un producto de Grupo Menarini. Diego Reyes tuvo una etapa viviendo en la Ceiba, él es de Zabá y llegó un momento en el que te encuentras en una televisora. Sí, iba con mi tío Joel, íbamos a la iglesia y los pastores de la iglesia en ese momento tenían una televisión que era cristiana y ahí estuve, estuve, la verdad que me gusta mucho, como le comentaba, lo de la televisión, armaba las cámaras, estaba en el máster. Estaba en producción ahí. Sí, porque yo estudié técnico y computación, entonces me gusta mucho la tecnología, entonces ponía videos, mandaba videos, mandaba en vivo en los programas de los jóvenes. La verdad que fue bonita etapa que la recuerdo por eso, porque fue algo que hice afuera del fútbol, que toda mi vida ha sido pudo ser una carrera también. también me gustaba, me encantaba estar ahí, estaba soltero, estaba en las cosas de Dios, la verdad que fue bonito porque estuve en ese ambiente de televisión. Sabes cómo armar una cámara, balancearla o... Sí, exacto, mandar en vivo con los controles de cambiar cámaras, por ejemplo. Puchabas ahí en el... Exacto, mandar anuncios, por ejemplo. Ya sabes, ya saben aquí en producción de Televisentro. Exacto, sí. ¿Ya no estás yendo a la iglesia? Ahorita no, por la etapa acá en Puerto Cortés y estuve yendo. Pero nunca has abandonado la iglesia. siempre estoy en perseverancia con Dios. La verdad que sí, nada más que en sí, en una iglesia no he estado ahorita en esta etapa en Tegu, sería mentiroso decirlo. O sea, no te congregas. Ajá, congregas. Cuando estuve en Puerto Cortés sí, iba bastante al... Me decías que estabas soltero, ahora estás casado. Sí, sí. ¿Te gusta Teus o te gusta San Pedro o te gusta Zabá o qué te gusta de Honduras? No, a mí la verdad... ¿Dónde te ves viviendo? Yo viviendo en Zabá, la verdad, en Zabá me voy viviendo, pero sí, pues gracias a Dios tenemos... Bueno, mi papá no es mía, tiene casa en Ceiba y me encanta la ciudad de la Ceiba, me encanta, la verdad, y la otra ciudad que me gusta es San Pedro Sula, la verdad, soy sincero, aquí, en Zabá no me gusta, la verdad, solo de noche por las luces, sí, pero no, pero aquí es donde está mi trabajo, aquí es donde, por así decirlo, donde yo estoy consciente que es el mejor lugar donde puedo estar, entonces me toca, me toca estar pues acá. ¿En el grupo qué tipo de personas sos? No, esa persona alegre, positiva, como le digo, este, persona que... ¿Y con quién tienes más conexión? Hay divisiones en los grupos, hay callados, hay alegres, hay serios. Sí, hay muchas, muchas personalidades diferentes, ¿no? Yo le digo a la gente porque la gente a veces comenta eso, de que alguna persona es aquí, o no ha creído, que no es que no, es la personalidad de cada futbolista, les digo yo, ¿no? Porque me dicen, no, que tú eres diferente, no, no es eso, es que mi personalidad es diferente a la de los otros, compañeros, entonces no todos vamos a ser iguales, pero me llevo con todo, creo que tengo buena relación con todo, con todo bromeo, pues hay límites, ¿no? algunos compañeros por ahí no les gusta la broma mucho, entonces trato de conocerlo antes de... ¿A quién no le gusta la broma? Pues como, más que todo a los mayores, le damos a Javier Portillo, es más serio, por ejemplo, Jerry Benson es más serio, hay que saber llegarle, y así... ¿Portillo es serio? Sí, es serio. La impresión que me da de Javier Portillo es que él es acarandoso y que anda ahí como en la cancha. Sí, en la cancha es diferente, yo siento que en la cancha es diferente, pero es una buena persona, pero no es mucho para andar bromeando, por ejemplo. ¿Y el más bromista? El más bromista yo creo. ¿Y qué bromas hace eso? No, eso, el poner ambiente siempre, de estar alegre, yo siempre tengo muchas frases con los compañeros y ellos las van repitiendo y cosas así. ¿Cómo te conocen ahí? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te dicen? Máquina, me dicen máquina. Máquina, la verdad que sí. Este hombre, ¿cómo te dice? Jerry, sí, lo mismo, máquina. ¿Y por qué te dicen máquina? Es una frase que siempre la he tenido desde mucho, es como decir bien, buena onda, positivo, algo, algo, algo bien, la verdad que sí. Está bien. Bueno, este es el festejo de... Contra a Platense, o de Golga. Ah, este fue un gol. Sí, fue el gol, que pareciera que están posando. fue un gol ahí, nos llevamos la foto, en el torneo pasado contra contra Platense, o de este gol de cabeza, en el puerto. En el puerto. Ok, entonces, Tegu, para trabajar, no para vivir. Sí, para trabajar, la verdad que no, para vivir, no tengo ganas. ¿Y sos de música? ¿Andas siempre escuchando en audífonos, o andas llevando la música, andas poniendo calor, color? No, la verdad que depende del momento, yo no hay mucho para cargar así, los audífonos, ¿no oí eso? Sí, porque eso me gusta por lo de la, porque allá, por la de la, la costa así, cultural, cultural de Trujillo, ahí es en Trujillo, ahí es en la fortaleza, en Trujillo, ahí es donde están, donde están los, donde llegaron los conquistadores, ahí en esta faixa, ahí está el tambor ese. Pero, ¿y esa chancleta brasileña? No se mira en la cámara, pero. Ajá, brasileña, sí, la samba, esa foto día a día fue, a foto del 2000. Sí, porque un poco te pareces ahí. Sí, esa foto es del 2013, por ahí, 2014. Estaba flaco. Ah, bastante flaco, o más flaco. Sí, ahí ya desaparecía, y como en el 2014, me acuerdo que venía de vacaciones de Estados Unidos, y pues. Oye, ¿y qué te gusta comer? ¿Tú comelón? Sí, la verdad que me gusta bastante la pasta, el fettuccine, los espaguetis, el marisco, me encanta el marisco. ¿Y en casa te lo hace? Sí, sí, me lo hace. El marisco no, pero sí las pastas. Las pastas ya cocinan muy, muy rico, la verdad. ¿Te recuperas después de un buen entrenamiento o un partido, te recuperas la pasta? Sí, la verdad que sí, me gusta bastante la lasaña también. comida italiana, ¿te gusta mucho? Bueno, las pastas. Las pastas, las pastas, sí, más que todo eso. Y el plátano, y el pollo chuco, que le llaman, y la tajada. la tajada, sí, por lo que me crié, me hacía en Zabá, comiendo, comiendo anano, la verdad que sí, me gusta mucho el guineo, hervido, plátano, la verdad que sí, la yuca, la comida del campo, me gusta mucho la laña. Qué bueno. Bueno, vamos a pausa comercial, Diego, y regresamos, conociendo más, la personalidad de Diego Reyes, futbolista de la Olimpia. Regresamos en breve. El nuevo Serenervón Cápsulas, con solo dos al día, mejoran su memoria y concentración, para sacar el máximo de su mente. Serenervón, activa tu mente. Para aliviar cualquier dolor de forma rápida, ten siempre a mano, el nuevo Mencetamol Bebible, y aliviate sin necesidad de agua, un producto de Grupo Menarini. Diego Reyes, que tiene etapa por, por cuatro equipos de la liga, por Platense, Maratón, Real Sociedad, y Olimpia. ¿Cuál es la etapa que, que te tocaría elegir? Pues la verdad que, me gusta mucho esta. La verdad que esta, de estar acá en Olimpia, independientemente, pues por ahí que, que no he tenido mucho, mucho tiempo en, en el, ¿Por qué la eliges sin haber tenido mucho tiempo en la cancha? Pues, no sé, siento que hay más, hay como que más estabilidad, pues, en, en la parte de, pues de mi hogar, la más, más que todo eso, hay más, hay más, dime que esta es etapa, que esta con eso, es etapa, creo que es muy, muy buena la etapa, acá en Olimpia, y no, la verdad que la etapa que, que me gusta en ese aspecto. ¿Qué taconazo mandaste ahí? La celebración, ¿la tenés definida? No, la verdad que siempre, bueno, en ese momento es para, para Dios, agradeciendo a Dios, pero, pero de repente salen, digamos, como esa, salen chispazos así, celebraciones, no sé si va a haber la celebración ahí. Ajá, ¿Esta por ejemplo? Sí, le gustan mucho a los compañeros eso, sí, le gusta bastante. ¿Y es que son bailarín? No, no es eso, sino que cuando, siempre que entro al rondo, entro así, a Dios le gustaba, y se quedó para los partidos. Ese es el gol, ese es el gol, el que más tienes aquí en la memoria. Sí, porque fue un gol importante, la verdad que marcó mucho, como le digo, le está pesta de estar acá nuevamente. Pero en el minuto que se jugaba, y fallar esa acción. Ese gol también fue algo, que nunca, la verdad que quedó marcado también. ¿Ese cuál fue? Ese fue contra Maratón, en la etapa de, para entrar a semifinales. ¿Ahorita? Ahorita, ¿eh? Sí, en ese partido. Que la perdías a, la pelota casi se le queda amarrada ahí, se queda media, eso es por la cancha, ¿no? Sí, claro, la cancha. Pero le pegaste rico ahí. Sí. Ese es el gol de cabeza en contra, la pelota. Estaba, estaba, impertinente esa pelota. Sí, no quería entrar, entonces había que, y más bien cuando yo cabecí, con la, la, la frente, mi compañero me pegó aquí en la, en la cara. Pero digo yo, quien se meta aquí, yo le voy a dar, sí. Es porque tenía que, que yo, yo quería, yo acabo de entrar en ese partido, y yo digo, voy por mi gol. Y estaba ahí la pelota en el aire, digo yo, no, le voy a dar. Y bueno, entró. De los viajes que ha hecho limpio así, internacional, has estado, ¿estuviste en Seattle? No, en Seattle no, no había llegado cuando, cuando fuimos a, fueron a Seattle. Ni a la burbuja. En la burbuja, sí. ¿Estuviste en la burbuja? Ahí sí ya estaba, sí. ¿En el Azteca? Sí, también, sí, ahí en el Azteca. ¿Qué se siente? No, lindo, la verdad que no, no hubo gente, pero solo el escenario, y ir allá, y ganarle a la América, fue algo, algo lindo. No tuve la posibilidad de jugar, pero, pero fue muy lindo la, la etapa de, bueno, en la burbuja sí jugué, contra el Montreal, sí, me metió el profe. Ya contra Tigres no, pero sí es bonita, es etapa internacional, la verdad. Oye, y, ¿qué se respira ahí adentro, en un camerino, en un estadio tan mítico como ese, y un partido contra la América, y ganarle a la América? Sí, la verdad que es muy bonito, la etapa de que uno sale del hotel, bueno, que esté en el hotel, ya palpitando el partido, es que es difícil porque, me voy a enfrentar a un monstruo. porque uno, como yo le digo a la gente, o a las personas que platico, somos humanos, sentimos, sentimos esa ansiedad, ese, pensar en ese momento, en lo que, en lo que puede pasar, en cómo se va a tornar el partido, la verdad que sí, es muy bonito, entra esa etapa de, de nervios, después, la verdad, pero es lo bonito del fútbol, ya al estar ahí, como le digo siempre, hay que estar concentrado, hay que estar fuerte mentalmente, para que a la hora del partido, no pese. Y cómo se iban dando las cosas, en el medio tiempo, pero, ¿cómo es el discurso de un técnico, a un equipo, que luego le gana a la América ahí? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Después? ¿O en la etapa? En la previa, y en el medio, porque la cosa está jugándose, pero antes, no sabes a qué te enfrentás. Siempre, el profe Troglio, era muy positivo, nos daba esa, 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 fuerza, pues, de grandeza, como es el Olimpia, de que sí podíamos lograrlo, de que sí podíamos ganar, siempre hubo, hubo positivismo, el ambiente fue, fue muy bonito, en, en ese partido, por lo mismo que le digo, él siempre inyecta eso, de que sí podemos, pues, de que salgamos a la cancha, creyendo que podemos, que ya lo hemos, que ya lo habíamos, eh, hecho en otros partidos, y que, este no, no, no iba a ser la elección, que estuviéramos bien paraditos, y a la hora de, de atacar, pues, lo, 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 y que, hay, hay contagio, de jugadores, yo puedo imaginarme, eh, el técnico contagia, pero luego le queda la escena, a los jugadores, ahí, quien es el que más, eh, genera contagio, pues, hay mucho, la verdad que, todo, el jugador que lleva la voz cantante, para animar antes del partido, y antes de los partidos, yo siempre trato de, de motivarlos, pues, yo, les digo mis palabras, ahí, de, de, de motivación, eh, pero siempre estoy, no solo en la etapa esa del inicio, sino que desde antes, desde antes del calentamiento, desde antes de, cuando llegamos al, 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 al estadio, y que ya nos vamos a hablar del bus, por ejemplo, entonces, y luego están los otros compañeros que dan sus palabras, Brian Bekele, Patón Mejía, Justin siempre habla, o sea, hay, hay varios compañeros que son así, no hay otro más callado, otro más tranquilo, pero los que hablamos, pues, en mi acuerdo, somos, somos ellos, y, y, y por ahí Chirino también suelta una palabra de motivación, entonces, creo que siempre es, es bonito motivarnos, como leo, ya aparte del cuerpo técnico, ¿no? De lo que ya nos dijeron el cuerpo técnico, nosotros, motivarnos entre nosotros antes de salir del, del campo. Sí, bueno, tú, dentro de esta etapa, en, en Olimpia, tu momento más, ya me dijiste que se, ese gol contra Motagua, pero, de los títulos que has cosechado, ¿cuál disfrutaste más? Pues, yo no tuve la, bueno, cuando estuve en, yo no había ganado títulos, entonces, yo cuando se ganó el primer, el primer campeonato, sí me, me gustó. ¿Ese fue el segundo? Sí, el segundo de la Olimpia, el bicampeonato. Ajá. Ese fue mi primer título personal, que yo nunca había vivido esa etapa, porque solo había sido sus campeones, en los, en los equipos anteriores que había estado, y la etapa de, de, de ser campeón, y estar en el ambiente, y, fue bonito, nada más que, no lo vivimos mucho, porque, eh, no, no, sino que yo me había lesionado la nariz, entonces, cuando fue en el Yanke, ese, ese, ese título. En el Yanke, entonces, yo andaba así de civil, andaba con la ropa, no estaba uniformado, no estaba uniformado, entonces, no fue como esa emoción, pues, como por ejemplo, la que pude sentir ahorita, ahorita contra, contra, contra Real España, o que la sentí, o que la que sentí contra, contra Motagua, que sí estaba dentro del campo, presenciando todo, la de los penales. Esa creo que fue, fue la, el título que más disfrutaba, aparte de que fue con el Motagua, que le ganamos, pues, porque yo, yo había perdido una final, en mi otra etapa, en el 2018, contra Motagua, y no me gustó, entonces, yo dije, pucha, algún día voy a ganarla, contra el equipo, que es el rival del Olimpio, pues, la verdad, es contra Motagua, y se le ganó a Motagua, y yo, pues, ahí en el terreno de juego, y la disfruté mucho, la verdad, en la etapa de los penales, salir corriendo, y toda la largarabía, fue, fue bonita. Pero hay mucha tensión ahí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, en las finales sí, más contra esos rivales, más en esa etapa de los penales, por ejemplo, ya contra Real España, fue, fue diferente, Maratón fue diferente, pero los tres títulos, que he ganado acá, esa contra Motagua, es la que más, más ha sido bonita, la verdad. Muy bien, vamos a pausa comercial, regresamos en breve. La nueva sanadora ultra, elimina los hongos, en solo cinco días o menos, sanadora ultra potente, ultra efectiva, dígale adiós a los hongos, con la nueva sanadora ultra. Con Alka-Seltzer, disfruta tus momentos, rápido alivio de acidez, agruras, indigestión, y dolor de cabeza. Bueno, Diego Reyes, también ha tenido un paso, efímero, digamos, en el plano internacional, en Grecia, muchos no lo recordarán, o yo también, no lo tenía presente, Diego, fue en el equipo, en Larisa, Larisa. Sí. Larisa, sí. ¿Quién te llevó? Pues me llevó un representante español, que se llama Miguel Riera, él fue el que me contactó, porque yo tenía, la verdad que yo tenía, yo había firmado precontratos, con un equipo en China. ¿Eso qué año fue? Eso fue en el 2000, enero del 2017, después que me terminó el contrato, en maratón, quedé libre, estaba en la selección, en la Copa Uncaf, fuimos campeones en la Copa Uncaf, y luego ahí fue que se dio todo eso de poder salir. ¿Te pareció un representante? No, yo tenía, yo tenía varios, o sea, yo tenía a mi representante, pero él, él como que, él me quería llevar, no sé si, si usted se acuerda, al, 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 al equipo de San José, donde estaba el Muma, yo tuve mucho, mucho acercamiento, para ir al, ahí al San José, el Cuey, el Cuey, de, de la MLS, y no se dio, no se dio, entonces, después el representante, pues yo, no me consiguió, y, y fue que, ¿y te ofreció Grecia? No, y yo firmé un, un precontrato, con un, un representante brasileño, para ir a China, y se cayó la negociación, pues los chinos, de repente, le dicen sí, y luego no, entonces se cayó, y me mandaron que, que ya no, y ese, Miguel me dijo, yo te tengo dos equipos, aquí en Grecia, venite para acá, y le dije que sí, porque, las inscripciones se cerraban, el 29 de, no, el 30 de enero, se cerraba, me acuerdo, entonces yo tenía que, yo llegué al 29, a Grecia, o sea, al mismo, la misma noche, que le dije que sí, él me compró el boleto, para ir allá a Larisa, entonces, me fui, y yo iba, primero fui al equipo del, la mía, se llama el equipo, la mía, que estaba en segunda división, ahora está en primera, la mía, entonces, no se, no se llegó a un acuerdo, y pasamos al otro equipo, y ahí fue que nos firmé, con el Larisa. Este es, un momento de alguna celebración, un gol, él había metido un gol, pero solo estuviste dos meses, al final, dos meses, sí, bueno, la verdad que solo fui por, por nueve partidos, pero, este, al final solo jugué cinco, y, eh, yo debuté contra el, el, el Olympiacos, ahí en la cancha del Olympiacos, y luego, fue, entré de cambio, luego los otros partidos, los jugué de titular, y luego, mi, el técnico que me había llevado a mí, él, él dice, bueno muchachos, ya yo salvé la categoría, ya no tenemos aspiraciones de, de, por ahí de ser campeón, ya estoy cansado, me voy a retirar, puso la renuncia, y llegó un holandés, y ya no, ya los extranjeros, ya no jugamos con él, entonces, yo, todo ese ambiente, eh, no me gustó, entonces, le dije, yo tenía, después de esa etapa, yo tenía un año más con el equipo, le dije que no, que recibiéramos un contrato, que, que no quería seguir acá, mi representante me hizo una mala pasada también, entonces, por ahí tengo esa mala experiencia, en Grecia, sí, fue bonito, no todo, los estadios, lo de las canchas, lo de, el ambiente europeo, porque, digamos, jugar en la cancha, el Olimpiaco, es como estar en un partido de, de, de Champions, pues así me sentía yo, la verdad, y fue, fue lindo la experiencia, eh, pero, pero, en esa etapa futbolística, en los partidos que jugué, no después, no, no en la vida que, que por ahí yo pensé que iba a tener, porque el representante me dejó solo, por ejemplo, en la ciudad, yo sin, sin hablar mucho, en inglés, no hablar griego, y me tocó arreglármelas a mí, pues, como pude, entonces, eh, entonces después, pues, llegó mi esposa, ella viajó después, y ahí fue, fue un poco mejor la cosa, pero, estaba embarazada del niño, y luego tuvo que venirse, y no, no, yo, yo me vine también, y le dije que rescindiéramos un contrato al equipo, que solo me pagaran lo que yo había trabajado, y que me iba a ir para, para mi país, y así fue. Bueno, tu paso por Grecia, tenemos alguna fotografía que la producción quiere compartir, y que las comentemos, Diego, aquí estás con, sí, mi hermano, mi hermano, de los mayores, son mayores que yo, mi hermano, mi hermano, Jorjito, él es Jorge Reyes, el jugo que le dio color, el jugo futbolista, y Cintia Reyes, son mi hermano, mi hermano, vive en Estados Unidos, en Houston, siempre que, cuando vas a Houston, lo viste, voy y los veo, andaba de vacaciones, voy a verlos, siempre, hago ese tiempo, para ir donde ellos, unos cinco días, porque en realidad, donde yo voy de vacaciones, a otro estado, entonces, pero siempre voy donde mi familia, voy a ver a mi gente, hago tiempo, pues para ir donde ellos, y ahí es con mis padres, mis viejitos, y con mi hijo, en el Cayo Cochino, pero luego cuando hay vacaciones, antes de irme para Estados Unidos, por ejemplo, viajo con ellos, así a, a vacacionar, y ahí está con mi mami, y mi papi, muy bien, wow, cacao, ahí en el pueblo de Wilmer Fuente, en la 36, Weimar, cuando estábamos en Maratón, me llevó ahí, al pueblo de él, y él tenía ahí un solar, y este, tenía una área, de una finca, y tenían cacao, y me tomé la foto ahí con, no, cacao, bien colorido, sí, bien rico, sí, a mí me gusta mucho, bueno, hay más, no, aquí hay otra, vamos a ver, y aquí, si esa etapa fue también, en Maratón, con Jairo Puerto, Mario Berrío, y Emil Martínez, y siempre, que teníamos libre, como el Maratón, jugaba los partidos, en los sábados, en el Yankees, o bueno, en el Olimpio, jugaba en ese tiempo también, nos íbamos al pueblo de Berrío, a Mezapa, nos íbamos por ahí, ¿Mezapa es como antes de Tela? Mezapa es antes de llegar a, a, a Tío Dolmo, por ejemplo, antes de llegar, en la vuelta, uno se mete por ahí, antes de Tela, entre Progreso y Tela, sí, sí, exacto, y yendo de aquí para allá, sí, antes de Tela, entonces nos íbamos, nos íbamos a, en las cuatrimotos de ellos, y sí, ahí es con la etapa de Luis Suárez, sí, estuve con él, fui a la Copa de Oro en el 2013 con él, fui a eliminatorio también, ¿te topaba Suárez? ¿Mate? ¿Le gustaba cómo jugaba? Sí, le gustaba, la verdad que sí, estuve con él bastante, yo estuve en la lista de los 30, parí al Mundial, sí, estuve en la despedida, en el partido contra Venezuela, en la despedida, estuve, como le digo, en la Copa de Oro en el 2013, eliminatoria, 2003, 2014, sí, me tomó bastante en cuenta, la verdad, estaba Juan Carlos, el Profe Falero también, estaba Juan Carlos, sí, el finado, estaba Peralta también, en el finado Peralta también, estaba en esa selección, sí, con el chino, y ahí es cuando la etapa que debuté, que te vuelan, te pelonea, me arraparon, sí, me acuerdo que ahí también, nos tomamos fotos con Andy Nahar, que lo habían, que lo habían pelado también, allá atrás estaba Jerry Ibenzo, y el chino, el chino espinoza, acaba de venir acá con, con las elecciones, estábamos ahí. Y aquí piloteando una nave, que partía para, no, en Tocoa, tenía, había una, una, un avión, un avión restaurante, sí, que era del, del buen amigo Gavilán, allá de Tocoa, entonces, allá estaba el avión ese, y fuimos, me acuerdo, venía de, no creo que, me acuerdo de vacaciones, creo que venía ahí, y fui al, al restaurante, a comer con unos amigos, amigos de infancia, y, y me tomé la foto ahí en la cabina, es un avión, un avión, era un avión comercial, una cabina, mi mamá, con los trofeos, de, del, del, del jugador de la jornada, cuando estaba en maratón, me ganaba, ahí en la comercial, como le digo, mi papá, él vende, vende así artículos, y ahí pasa mi mamá, y, como le digo, esos trofeos, son de jugador de la jornada, cuando estaba en maratón, los del 10, daban bastantes trofeos, cuando metía dos goles, cuando era el protagonista, me daban, y se los llevaba a mi mamá, y allá los tienen, en Zabá, en la sala. Bueno, Diego, agradable conversación contigo, y me alegra mucho que hayas aceptado la invitación. No, igual, para mí fue un honor, la verdad que, un placer estar acá, y espero que se repita, ¿no? Con gusto, con gusto, estamos abiertos. Estar nuevamente por acá, en estos estudios. Mucho éxito. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes también, por su atención. Diego Reyes hoy, en Compineda Checon. Los espero en la próxima.